Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tu pasado, por tu ayer, por tus secretos que no sé A la vida, al amor, a la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré, por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé Por mí Por tanto tiempo como te busqué Por la caricia tibia de tu piel Por tantas faltas que hay en mí y por las que disimulé A la vida, al amor, a la noche, a la luz A las cosas de todos los días Por lo que viviré, por lo que vivirás Por lo que viviremos los dos Salud Salud A los recuerdos que vivimos ya A lo que pasa y a lo que vendrá A la experiencia nueva de vivir ahora aquí Salud Por todos los enamorados de hoy Que son iguales a nosotros dos Por la esperanza, por el sol Que le da luz a nuestro amor Por ti Por la pequeña niña que hay en ti Que tantas veces pude descubrir Por tus caprichos y tu vanidad de mujer Por mí Por mi locura de quererte así Por mi tristeza sin saber por qué Por mi silencio, por lo que sufrí, no lo sé